Buen día, este se informa condiciones del tiempo para este fin de semana 17 y 18 de diciembre de 2022. Zona de convergencia entre tropical se va a mantener en el Pacífico y dos sistemas de baja presión, uno ubicado entre Panamá y Colombia y otro al sur del Golfo de Panamá y también la intensificación del viento principalmente para el día domingo. Por el día sábado, lluvias desde Costa Bajo de Colón hasta Bocas del Toro. El resto del Caribe, cielo parcialmente nublado, en ocasiones nublados con lluvias. Esa condición se va a mantener para horas de la tarde hasta horas de la noche. En el Pacífico, cielo parcialmente nublado en horas de la mañana, en horas de la tarde, algunos chubascos aislados en gran parte del Pacífico en horas de la noche, cielo parcialmente nublado a poca nubosidad. Lo que es las temperaturas en el Caribe de 29 a 30 grados Celsius, en el Pacífico de 30 a 31 grados Celsius. Las mínimas van a estar rondando entre 21 a 24 grados Celsius. Condiciones marítimas, advertencia en todos los que es la vertiente del Caribe, olas de 0.7 a 2 metros. En el Golfo y región de Azuero también hay que tener mucha precaución por mar picados, olas que va a alcanzar 1.2 metros. Viento de norte de 20 a 30 kilómetros por hora hacia el Pacífico Occidental. Condiciones favorables. La radiación ultravioleta en el Caribe con índice moderado y en el Pacífico con índices de alto a muy alto. Para el día 18, condiciones similares. Intensificación del viento. La zona de convergencia tropical en el Pacífico. Dos sistemas de baja presión se va a mantener y el frente frío hacia Golfo de México. Lluvias similar. Lluvias desde Costa Bajo de Colón hasta Bocas del Toro. El resto del Caribe con cielos parcialmente nublados con algunas lluvias débiles. En el Pacífico, cielo parcialmente nublado ha despejado principalmente hacia centro y occidente. Para horas de la tarde, condiciones similares en el Caribe. Y en el Pacífico, algunas lluvias débiles hacia Chiriquí, sur, de Veraguas, sur de Los Santos, igual hacia Dariener. Horas de la noche, cielo parcialmente ha despejado en el Pacífico. Con lo que es las temperaturas de 28 a 30 grados en el Caribe y en el Pacífico de 31 a 33 grados. Las máximas van a estar en las provincias centrales. Las mínimas de 22 a 14 en las cordilleras centrales. Condiciones marítimas. Se mantiene la advertencia. Olas que va a alcanzar los 2.2 metros. Y en el Caribe, en el Golfo de Panamá, región de Azuero, también hay que tener mucha precaución. Viento que va a estar entre 20 a 35 kilómetros por hora, tanto en el Caribe y en el Pacífico, excepto hacia parte occidental del Pacífico. Condiciones favorables. La pronóstica radio es ultravioleta. moderada en el Caribe y en el Pacífico muy alta. Estas son las condiciones esperadas para este fin de semana. Saludos.